Río Natura Monbus Obradoiro Ya en el tercer cuarto los gallegos pusieron la directa con Whittington y con Arten Pustoboy quien a la tercera lograba empezar a abrir recha en el electrónico. Nacho Lluvet también fue clave en el tercer cuarto y con este aro pasado tras asistencia de McConnell colocaba a los suyos 12 puntos arriba. Pero los locales siguieron peleando el acierto exterior de Hackansson y jugadas como esta de cruz hicieron creer a su afición en la remontada. Sin embargo de nuevo apareció la mejor versión de McConnell, el mejor de Río Natura Monbus Obradoiro. El base anotó y también asistió como aquí Arten Pustoboy quien machacaba el aro y sentenciaba así la victoria de su equipo. Los obradoristas ya con la permanencia asegurada desde la semana pasada siguen sonriendo con este triunfo en un partido especial para los locales. Último encuentro de la temporada en el Fernando Martín para los de Cuspinera y el técnico quiso agradecer a la afición el apoyo recibido durante toda la temporada. Así que gracias por la participación del grupo de Río Natura Monbus Obradoiro. Gracias, papá. 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 Gracias, papá.